Hola, soy Eri Bonilla, creador del programa de entrenamiento Mi Hijo con Buena Nota en Mate.com Vamos a continuar con la teoría de triángulos En el video anterior vimos la clasificación de los triángulos Vimos que se clasificaba por medio de sus ángulos o por medio de sus lados Según sus lados o según sus ángulos Ahora vamos a ver cuáles son las rectas más comunes en un triángulo Rectas en un triángulo, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero la altura ¿Qué cosa es la altura de un triángulo? La altura de un triángulo ¿Qué cosa es la altura? La altura es el segmento perpendicular que parte de un vértice de un triángulo Hacia el lado opuesto de ese triángulo Esto parece un juego de palabras, pero mejor lo dibujamos para que se entienda mejor Entonces, si yo tengo un triángulo así Triángulo ABC Entonces, si este vértice, digamos, trazo una perpendicular hacia el lado opuesto de este triángulo En este caso sería B A ese segmento se le llama altura Digamos que esto sea, digamos, lo trazo así De manera perpendicular ¿Y cómo se representa? Habíamos hecho que se hace como una especie de cuadradito ¿Verdad? Entonces, con esto representamos que este segmento es perpendicular a este lado Digamos que sea H Entonces, CH El segmento CH viene a ser la altura El segmento CH viene a ser la altura de un triángulo Luego, ¿Qué otra recta tenemos en un triángulo? La mediana ¿Qué cosa es la mediana? La mediana La mediana es el segmento que une un vértice de un triángulo Con el punto medio del lado opuesto de ese vértice Mejor dibujémoslo Para que no nos enredemos con las palabras A ver Yo tengo este triángulo de acá A B C Parecido a ese Entonces, ¿Cuál sería la mediana? Estamos en mediana ¿Cuál sería la mediana? Digamos la mediana de C Yo trazaría un segmento del punto C Hacia el punto medio del lado opuesto de ese vértice Este es el vértice ¿Cuál es su lado opuesto? Este Este no es el lado opuesto de este vértice, ¿No? Ni este tampoco Estos serían lados adyacentes a este vértice Este sería el lado opuesto O sea, AB Sería el lado opuesto del vértice C Entonces, si yo trazo Un segmento Desde aquí Hasta el punto medio Digamos que este es el punto medio A este segmento Se le llama mediana Digamos que Este es el punto N Y corta al lado opuesto En dos partes iguales O dos segmentos iguales O congruentes ¿Y cómo se representa? Gráficamente Hay mucho que dos rayitas así Al poner dos rayitas así Decimos que el segmento AM Es igual al segmento MB O sea, son congruentes ¿Verdad? Entonces A CM Se le llama mediana A eso se le llama mediana Mediana ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Tenemos la mediatriz Mediatriz ¿Qué cosa es la mediatriz? La mediatriz? Es el segmento Perpendicular Que parte Por la mitad A un lado De un triángulo Es el segmento Perpendicular Que parte por la mitad A un lado De un triángulo A ver Dibujémoslo Cómo se traduce De palabras A manera gráfica Yo tengo este triángulo acá De nuevo A B C ¿Verdad? Entonces Escojo el lado AC Miren Siempre escojo AB AB ¿No? Escojo la base siempre Puedo escoger también cualquier otro lado Pero para mayor comodidad Escojo esta La base AC El punto medio ¿Cuál es? Este de acá Digamos que este es el punto medio Si es el punto medio Ya sabemos que esto Es igual O congruente Que esto Se representa por dos rayitas Y del punto medio ¿Qué cosa trazo? Trazo una perpendicular Perpendicular Digamos que sea así Realmente es una recta Una recta ¿No? Que corta a este lado De manera perpendicular Por el punto medio ¿Y cómo se representa? Para que sea recto O perpendicular Ya sabemos que se representa así ¿No? Así es Así es Esta recta O esta recta Es perpendicular Al lado AC Y corta en la mitad En el punto medio De este segmento ¿Verdad? Entonces digamos que sea D Entonces el segmento Digamos que esto sea N Entonces el segmento ND A esto se le llama Mediatriz A esto se le llama Mediatriz El segmento ND Se le llama Mediatriz ¿No? Ya sabes Repito Es un segmento Perpendicular A un lado O sea La forma 90 grados Pero que corta por la mitad ¿Si? Luego tenemos la bisectriz 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 Interior Porque también hay exterior ¿Qué cosa es la bisectriz interior? En palabras La bisectriz interior Es la bisectriz De uno de los ángulos De un triángulo ¿No? Y que se une Hacia el lado opuesto De ese vértice Parte de un vértice Hacia el lado opuesto De ese vértice Entonces Dibujémoslo mejor Vamos a dibujarlo Yo tengo el triángulo A B C De nuevo Desde C Si yo hallo la bisectriz Este es el ángulo C ¿Verdad? ¿La bisectriz ¿Cuál sería? Parte por la mitad Y vamos por acá Ahí está ¿No? Si es la bisectriz Si esto Si este Este rayo Parte por la mitad De este ángulo Quiere decir Que si este ángulo Mide alfa Esto también mide alfa ¿No es que lo parte Por la mitad? Esta es la bisectriz Y si este es el punto X Entonces la bisectriz Sería CX CX Vamos a dibujarlo por acá CX A esto se le llama bisectriz El segmento CX Se le llama bisectriz Bisectriz interior Porque está dentro del triángulo Dentro del triángulo Dentro del triángulo También hay bisectriz exterior También hay bisectriz exterior Entonces ya se imaginarán Si bisectriz interior Está dentro del triángulo La bisectriz exterior Estará fuera del triángulo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bisectriz exterior La bisectriz exterior Es la bisectriz De un ángulo exterior Del triángulo Que prolongado Llega hasta el lado opuesto Del vértice De ese triángulo ¿Bien? A ver Gráficamente Yo tengo un triángulo así Digamos A B C Digamos que voy a hallar La bisectriz Digamos que voy a hallar ¿Cuál sería El ángulo Exterior Al ángulo C? El ángulo interior Es este ¿Verdad? Este es el ángulo interior Entonces El ángulo exterior Sería El formado Al prolongar Esta recta O este segmento Yo prolongo esto Se forma un ángulo Este es el ángulo exterior ¿Verdad? Este es el ángulo exterior Entonces voy a hallar La bisectriz De ese ángulo exterior La bisectriz Parte por la mitad A ese ángulo Entonces sería así La bisectriz ¿Pero hasta dónde? Hasta la prolongación De este lado AB Este lado Lo voy a prolongar Hasta la prolongación Entonces Si este Rayo Parte por la mitad De este ángulo exterior Entonces Si esto es alfa Esto también es alfa O sea Si esto es alfa Esto también es alfa 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 ¿De acuerdo? Y digamos que esto sea P Entonces CP Viene a ser la bisectriz Viene a ser la bisectriz Exterior La bisectriz Exterior ¿De acuerdo? Entonces repito La bisectriz exterior Es la bisectriz Es la bisectriz De un ángulo exterior De un triángulo En este caso En este caso Pude haber hallado B o A Pero por comodidad Ahí es C Este es el ángulo exterior Hay o su bisectriz Y prolongo ¿Hasta dónde? Hasta el lado Hasta la prolongación Esta es la prolongación De este lado opuesto De este vértice El prolongo Se junta acá En este punto acá Entonces A este segmento CP Se le llama bisectriz Exterior Y luego tenemos La seviana ¿Qué cosa es la seviana? La seviana Es cualquier segmento La seviana Es cualquier segmento Que une Un vértice De un triángulo Con el lado opuesto De ese vértice En ningún triángulo ¿Verdad? ¿Cómo es? A ver Dibujo así Es cualquier segmento Digamos que este sea El triángulo A B C Cualquier segmento Hay o Cualquier vértice Digamos que es el punto El vértice B C El vértice C Hay o cualquier segmento Prolongo hasta el otro lado Hasta el otro segmento Hasta el otro lado ¿No? Digamos que esto sea H O sea Y ¿No? Entonces C Y Se le llama Seviana Si te das cuenta Este segmento C Y No tiene ninguna Particularidad O sea No lo parte por la mitad No es bisectriz No forma 90 grados Nada No tiene ninguna particularidad Simplemente cualquier segmento Trazado desde el vértice Hacia el lado opuesto De este vértice En el mismo triángulo ¿De acuerdo? Bien Entonces Repasando Las rectas más comunes En un triángulo Tenemos la altura La mediana La mediatriz La bisectriz interior La bisectriz exterior Y la Seviana ¿Bien? Soy Eri Bonilla Creador del programa De entrenamiento Mi hijo Con buena nota En mate Punto com